MISERICORDIA Al pilar de la misericordia, desde el núcleo central, átomo simiente que yo soy. El Padre nos dice, Mi misericordia es perdón, y es olvido de los errores que te atan a tu oscuro pasado. Es bálsamo que cubre tus heridas con el amor regenerador de mi fuente matriz. En mi misericordia hallas el solaz a tus vanas preocupaciones, y en el caudal de luz de mi ser de amor encuentras el alimento para el desválido, la cura para el enfermo, la compañía para el solitario, y toda la bondad que mi generoso centro de suministro tiene contemplada para la satisfacción de todas tus verdaderas necesidades, antes de que ni siquiera seas consciente de ellas. Por ello, yo te digo, nada te falta, porque todo te lo he dado por mi misericordia y bondad infinitas. Yo soy decretando, yo soy misericordioso con aquel que está caído, yo soy misericordioso conmigo mismo, yo soy misericordioso con todo lo que me rodea, yo practico la misericordia en todo lo que yo soy, yo soy regresando al hogar del Padre, yo soy sirviendo a la voluntad del Padre, yo soy misericordioso con aquel que está caído, yo soy misericordioso conmigo mismo, yo soy misericordioso con todo lo que me rodea, yo practico la misericordia en todo lo que yo soy, yo soy regresando al hogar del Padre, yo soy sirviendo a la voluntad del Padre, yo soy misericordioso con aquel que está caído, yo soy misericordioso conmigo mismo, yo soy misericordioso con todo lo que me rodea, yo practico la misericordia en todo lo que yo soy, yo soy regresando al hogar del Padre, yo soy sirviendo a la voluntad del Padre, el Padre dice, sea mi misericordia en esta tierra, constancia permanente de mi eterno amor, a través de su pilar, el Padre dice, sea mi misericordia en esta tierra, constancia permanente de mi eterno amor, a través de su pilar, el Padre dice, sea mi misericordia en esta tierra, constancia permanente de mi eterno amor, a través de su pilar, Amén. Gracias Padre. Gracias Padre.